Este miércoles recién se podrán reiniciar las actividades turísticas, deportivas y comerciales en los balnearios de nuestro litoral costero tras los fuertes oleajes registrados hace algunos días. Así lo informó el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial Igor Quiñones, quien señaló que esta disposición fue adoptada por la Capitanía de la Marina de Guerra del Perú. Las actividades turísticas y deportivas ya están volviendo a la normalidad. Tienden, van a empezar a normalizarse a partir del día de mañana. Si bien es cierto, el oleaje no malo ha terminado ayer lunes, pero se ha dado un día más de forma preventiva. Y el día de mañana, paulatinamente, se están reanudando las actividades. En lo que va del sábado y domingo, hemos tenido siete familias damnificadas en el balneario de Buenos Aires. Quiñones señaló que aproximadamente 60 familias de Buenos Aires se encuentran en alto riesgo producto del avanzado deterioro de sus inmuebles. Las autoridades regionales y locales vienen evaluando la posibilidad de reubicar a estas familias que resultarían seriamente perjudicadas por los efectos de la naturaleza. Lo que se quiere, paulatinamente, poco a poco, es ir reubicando a los familiares. Es un proceso difícil, que es un problema también interinstitucional. Alrededor de cerca de 60 familias en el balneario, y quizás más, no tengo el dato exacto, están en alto riesgo en esa zona. También informó que a las familias que sufrieron daños, ya se les entregó ayuda humanitaria para aplacar dicha situación.